...7 herramientas de calidad. Va a estar impartido por Francisco Laborde, que es el que están viendo ahorita en cámara. Hola, mucho gusto. Este webinar va a tener una duración de una hora aproximadamente. Al final van a poder realizar sus preguntas y las van a poder escribir dentro del chat. Les recuerdo que todos nuestros webinars son grabados y van a estar disponibles dentro de nuestra página de SG Campus. Les comparto la liga. Bueno, sin más, por el momento espero que disfruten este webinar y los dejo con Francisco. Muchas gracias, Alekaren. Buenas tardes. Buen provecho a todos los que se tomaron en serio lo de lanchar y aprender algo en este tiempo. Un café, si tienen algo, buenas tardes. Hoy lo que queremos ver es un poquito platicar de siete herramientas básicas para gestionar la calidad, para mejorar la calidad de los procesos y la calidad de los productos que entregamos a nuestros clientes. Entonces, la idea es hablar de las siete herramientas de gestión de calidad, las siete herramientas básicas, las clásicas, las de siempre, y platicar un poquito también de por qué son importantes, de cómo se pueden usar, y de cómo nos pueden ayudar a mejorar un programa de procesos bajo el marco del CMMI. Vamos a... Primero vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a platicar de cuál es el temario. Bueno, queremos hacer esta introducción. Después vamos a hablar un poquito, como les comentaba, del sistema de gestión de la calidad. Cómo es un sistema de gestión de la calidad, qué sistemas de gestión de la... Qué características tiene el sistema de gestión de la calidad, y por qué es importante utilizar estas herramientas de gestión de la calidad para medir lo que está pasando en nuestro sistema de gestión de la calidad. Después vamos a hablar de las siete herramientas. Y aquí yo comento que vamos a ver dos o tres más. La verdad es que las siete herramientas, nadie se ha puesto de acuerdo cuáles son exactamente las siete herramientas. Hay casos, hay distintos autores, pero más o menos coinciden en estas. De las nueve o diez que vamos a ver, ahí están las siete de casi todos los autores. Y después vamos a platicar un poquito de cómo se ponen en acción estas herramientas. Antes de seguir, quisiera preguntarles, yo estoy pensando que la mayoría de ustedes están participando ya en algún programa de mejora de procesos bajo el marco o bajo el modelo del CEI, que se llama el CMMI. Me gustaría ver si pueden levantar las manos o comentar en el chat. ¿Quién de ustedes está participando en un programa de este tipo? Y si ya alcanzaron algún nivel de assessment, si ya están en nivel 2, en nivel 3, en nivel 4, si alguien está en nivel 4 o nivel 5, tal vez no sea el seminario adecuado. Es algo bastante más básico que eso, entonces me gustaría ver, proceso de calidad, si pueden levantar la mano. Ahorita está Ana Karen, me hizo favor. Exacto. Entonces veo que Yesenia sí tiene un programa de calidad. ¿Alguien más? Veo dos manos que tienen algún programa de calidad. Ok, muy bien. Entonces me imagino, si esto es, si estoy entendiendo bien lo que veo. Perfecto. Están interesados en el tema, sin embargo, no necesariamente han iniciado un programa con una organización formal. Está bien, quería yo establecerme más o menos con quién estoy conversando para poder platicar más a gusto. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del curso, la idea es que cuando terminemos esta charla de 45 minutos, una hora, ustedes tengan una idea clara de cuáles son estas siete herramientas básicas de calidad que utilizan los gurús de calidad. No solo se utilizan para desarrollo de software, son herramientas que se utilizan para prácticamente cualquier actividad de calidad. Específicamente vamos a ver cómo se pueden aplicar para cumplir con las prácticas recomendadas por el PA, el Procesaria, el Área de Procesos de Medición y Análisis del CMMI. Bien. Vamos a empezar a platicar entonces de lo que es un sistema de gestión de calidad en términos generales antes de entrar en el detalle de las siete herramientas. Y para esto vamos a hacer un poquitito de historia. Si nos remontamos a hace tal vez 50 o 100 años, calidad era una palabra que se usaba, se sabía que era buena la calidad. Sin embargo, de alguna manera calidad era solamente una medida subjetiva de bondad. Era algo bueno, era algo que debía tenerse o que debía hacerse, la calidad era buena, pero no se sabía ni cómo se obtenía, ni cómo se medía, ni era posible garantizar o asegurar que algo tuviera calidad. Tiempo después, y esto estamos ya hablando de hace 50 años, un poco menos, Crosby, en sus libros Calidad sin Lágrimas, La Calidad es Gratis y otros libros, otros escritos, planteó una idea que en esa época fue muy revolucionaria. Lo que él decía es que la calidad sí se podía medir, que sí era posible medir la calidad y que se tenía que medir con base en los requisitos. Entonces, según esta primera definición formal que nos da Crosby, la calidad es algo que se puede medir con base en los requisitos. Cumplir con los requisitos es tener calidad. Esta definición está limitada o se circunscribe a yo como productor estoy cumpliendo con mi intención de producir algo de acuerdo con ciertos requisitos, pero no estoy conectado todavía con un cliente o cuando menos no estoy tomando en cuenta al cliente para determinar qué es lo que voy a hacer. Después llega Watt's Home Free y los demás gurús del Software Engineering Institute y cambian la definición y nos dicen que es importantísimo establecer que hay un cliente, que hay un usuario y que ellos, el cliente y el usuario, tienen ciertas necesidades y ciertas expectativas que nosotros, nosotros estaríamos ubicados, digamos, en esta zona de color rosado, nosotros tenemos la obligación de entender cuáles son las necesidades y expectativas y convertirlas en requisitos. Entonces, sigue siendo cierto que los requisitos son la medida de la calidad. Calidad tiene que ver con cumplir los requisitos, pero no es solo eso. También los requisitos tienen que cumplir con o representar las necesidades y expectativas de nuestros clientes y de los usuarios. Y en última instancia, nos dice gente, por ejemplo, como Cano, en el modelo Cano, dice que esta extensión no solo es a clientes y usuarios, sino que debería extenderse a toda la sociedad o a la comunidad. Entonces, en un modelo más completo, cuando definimos calidad, estamos hablando de que la calidad lo tiene, la calidad la determina el cliente. El cliente determina si algo cumple o no cumple con calidad. Si algo tiene o no tiene calidad, porque cumple o no cumple con sus necesidades y expectativas que nosotros tradujimos en requisitos y esos requisitos nosotros los convertimos de alguna manera o hicimos un diseño para cumplir con esos requisitos y con base en ese diseño construimos un sistema de software. Y cuando entregamos el sistema de software, el cliente lo va a usar y cuando lo usa, determina si le gusta o no le gusta. Cuando lo usa, determina si ese sistema que recibió cumple o no cumple con sus expectativas, si tiene o no tiene calidad. Nada más para que quede en el registro, la definición o una traducción de esta definición que usan el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y el Software CMM, dice, es el grado en que un sistema, componente o proceso cumple con las necesidades o expectativas del cliente o del usuario. Entonces, nosotros, como desarrolladores, hacemos un sistema que tiene componentes y tiene procesos y ese sistema debe cumplir con las necesidades y expectativas de un cliente. Entonces, eso viene siendo la definición formal de calidad en la que nos vamos a basar o a la que nos vamos a referir cuando yo hable de calidad, estoy hablando de estos conceptos. Una parte importante de esto es que este modelo, esta definición de calidad, nos permite establecer una serie de mediciones para saber desde antes de que el cliente diga si le gustó o no le gustó, nosotros poder saber si vamos bien o no vamos bien, saber si tenemos una oportunidad razonable de cumplir con las expectativas y necesidades del cliente o si vamos a fallar. Entonces, con la claridad que este modelo, que esta definición nos da, podemos nosotros predecir si vamos o no vamos a atinarle, a entregar con calidad. Vamos a ver lo mismo visto un poquito desde otro lado. En este modelo tenemos, por un lado, tenemos clientes, usuarios y otros interesados. Sí, atinarle, atinarle me refiero a atinarle a cumplir lo que el cliente y el proveedor, perdón, lo que el cliente y el usuario necesitan, lo que ellos esperan. O sea, cómo saber, cómo darle en el blanco a lo que ellos esperan. Cómo atinarle, a entregarle lo que ellos esperan. Y las siete herramientas de calidad son parte de las herramientas que vamos a utilizar para poder medir qué tan bien vamos en este esfuerzo. Exacto, no esperar al final. Exactamente eso, Melésio. Exactamente eso es lo que quiero decir. Entonces, tenemos clientes, usuarios y otros interesados y ellos tienen ciertas necesidades y expectativas. Esas necesidades y expectativas, nosotros las vamos a entender y vamos a tener un proceso para convertirlas en requerimientos. Esos requerimientos, después vamos a trabajar con ellos y vamos a diseñar un sistema, un producto, una aplicación que nos ayude a satisfacer esos requerimientos. Una vez que tengamos el diseño, vamos a construir, vamos a generar código, vamos a construir el producto y finalmente vamos a ejecutar una serie de pruebas. Esto que está presentándose aquí parecería ser una cascada. Tomen ustedes en cuenta que aquí, a nivel de proceso, seguramente habrá aquí una flecha que nos refiera hacia atrás y que nos permita trabajar. Hola, creo que hubo un problema con la máquina de este Francisco. ¿A mí sí me escuchan bien? Ok, estoy checando con este Francisco qué fue lo que pasó. En unos minutos seguimos con el webinar. Permítanme tantito. Gracias. 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 Bueno. Ahí ya me escuchan otra vez. Ok. Sí. Bien. Estoy leyendo los comentarios. Me gustan. Fue un problema. Yo apreté un botón que no debería haber apretado. Tengo un ratón de estos que son medio raros. Y apreté un botón que no debería haber apretado y desactivé la pantalla. Una disculpa por eso. Ok, entonces, seguimos. Bien, entonces, yo establezco los requisitos, luego el diseño, luego la construcción, después las pruebas. Obtengo ciertos productos y servicios. El mouse no cumple los requerimientos, es correcto. El que no cumple los requerimientos soy yo, el mouse es muy bueno. Aquí el bobo fui yo. Obtengo los productos y servicios que deben cumplir con las necesidades del cliente y obtengo satisfacción del cliente. Entonces, en donde nos vamos a enfocar nosotros es en esta parte que acabo de comentar. La parte del proceso en el que estoy estableciendo los requisitos, diseño, la construcción, las pruebas, los productos y servicios y la satisfacción. Y las herramientas de la calidad, lo primero que me van a ayudar a hacer es a medir qué es lo que está pasando aquí. Entonces, voy a tomar mediciones de la parte del proceso. Voy a tomar mediciones del desempeño de mis procesos. Voy a tomar mediciones de los productos y los servicios. Mediciones intermedias y mediciones finales en los productos y los servicios. Y voy a tomar mediciones de la satisfacción del cliente durante el proyecto y al final del proyecto. No solamente durante el proyecto. Entonces, tengo estos tres flujos de mediciones que van de las funciones o de los procesos en donde estoy ejecutando las actividades del proyecto a este cuadrito que está acá arriba que se llama medición y análisis. Entonces, aquí lo que pasa es que voy a medir. Quiero usar las siete herramientas de gestión de la calidad para medir cuál es el desempeño de mis procesos. Para medir cuánto me tardo en preparar un requerimiento. Cuántos defectos cometo cuando estoy preparando un requerimiento. Cuánto esfuerzo necesito para preparar cada requerimiento. Y qué características de tamaño tiene cada uno de los requerimientos para poder gestionar mejor la manera en que estoy haciendo las cosas. Lo mismo en cuanto al diseño. O sea, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo necesito, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo necesito para poder preparar, por ejemplo, la arquitectura, los diseños de alto nivel, los diseños detallados, un modelo de relación. Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo necesito para hacer cada una de esas actividades. Después, lo mismo, cuánto me voy a tardar en construcción. Lo mismo, cuánto me voy a tardar en pruebas. Entonces, voy a medir el desempeño de cada uno de mis procesos. Y voy a obtener ciertos productos y servicios. Digamos que acá, en esta parte, estoy representando productos intermedios. Digamos, este vendría siendo, este que acabo de marcar, vendrían siendo los requerimientos, los productos de diseño, productos de construcción y los resultados de las pruebas. Y también voy a estar midiendo la satisfacción. La satisfacción, si nos acordamos, bajo el modelo de CMMI, tenemos actividades de validación. Que son actividades en donde voy a estar interactuando con el cliente y desde el principio puedo estar midiendo cuál es el grado de satisfacción del cliente con los productos que le estoy entregando. Entonces, aquí hay un punto que alguien comentaba hace un rato, que tiene que ver con poder medir cómo voy desde antes de la entrega final. Hay otro punto que tiene que ver con que yo voy a dividir las actividades que estoy haciendo según los procesos de desarrollo. Y voy a poder obtener productos y servicios y voy a poder medir la satisfacción del cliente siguiendo los distintos procesos que señala el CMMI. Que aquí estoy ordenando de una manera un poquito diferente. Alguien ya me hizo favor de comentar que esta vista está alineada con ISO 9000. Efectivamente, creo que esta vista alineada con ISO 9000 tiene la ventaja de que nos es más fácil comunicarnos con la industria. Que tiene una visión un poquito confusa cuando la tiene de lo que es el CMMI. Y esta es mucho más fácil para la mayoría de la gente entender los planteamientos cuando los hacemos con base en ISO 9000. Muy bien, una vez que tenemos las mediciones, obtenemos las mediciones del desempeño de los procesos, del tamaño de los productos y de la satisfacción de nuestros clientes. Y procedemos a analizarlos. Entonces, primero necesitamos medir y para eso vamos a usar algunas de las herramientas, de las siete herramientas de calidad. Después necesitamos compararlas y analizarlas. Necesitamos entender qué es lo que está pasando. Y para ese análisis también vamos a usar algunas de las herramientas de gestión de la calidad. Y finalmente, esta información la vamos a usar para dos cosas. Primero, la vamos a usar para administrar mejor el proyecto. Vamos a tomar las responsabilidades del liderazgo del proyecto como directores del proyecto, ya sea que esa actividad esté asignada a un individuo o que sea una actividad compartida por todo el equipo. Pero la gestión del proyecto no se puede hacer si no se tiene esta liga, si no se tiene la información acerca del desempeño de los procesos, del tamaño y la calidad de los productos y servicios que estamos obteniendo y de la satisfacción del cliente. Entonces, en un primer círculo vamos a tomar, en un primer ciclo, vamos a gestionar el proyecto y a asignar recursos al trabajo basados en la información que estamos obteniendo de este lado, del lado derecho del diagrama. En otro nivel, en otro nivel, vamos a ir hacia el área de mejora continua. O sea, un poco más a largo plazo, vamos a tomar la misma información que obtenemos en la edición de análisis, la vamos a analizar y vamos a identificar maneras de mejorar, pero ahora vamos a buscar maneras de mejorar el proceso completo. O sea, vamos a mejorar la manera en que estamos haciendo las cosas y no nada más vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, pero con una mejor asignación de recursos, que sería el caso del ciclo interno. Bien, espero que esté claro aquí, veo por los comentarios, creo que sí se está entendiendo esta visión desde el punto de vista de ISO 9000 y cómo se relaciona con el modelo CMMI. Con el modelo CMMI, digamos, sobre todo a niveles 2 y 3. Bien, entonces, este modelo nos dice, y déjenme simplemente repetir muy rápido, tenemos clientes, usuarios y otros interesados. ¿Cuál es la diferencia entre un cliente y un usuario? Es relativamente sencillo. No me quiero meter ahorita en mucho detalle, quiero dar una definición muy rápida, pero práctica. El cliente más o menos es el que va a pagar. O sea, el promotor, el que está interesado en que la aplicación se haga, el que va a recibir el beneficio de la aplicación, ese vendría siendo el cliente. El usuario es el cuate cuyas manos van a estar golpeando el teclado. El cuate que va a estar viendo la pantalla, ese es el usuario. Cuando hablo de otros interesados, hablo de cualquier otra persona que esté cerca del proyecto y que vaya a recibir algún beneficio o algún perjuicio del proyecto. Si el proyecto funciona, hay gente que puede temer, por ejemplo, que su trabajo va a ser más aburrido o que su trabajo va a ser más interesante que antes. Entonces, aun cuando no sea un usuario directo, esa es una persona afectada. Entonces, ese sería más o menos el barco. Aquí yo menciono también el tema de la comunidad. Aquí me refiero un poco a lo que habla Cano. Cano dice que la calidad debe medirse según el beneficio que recibe la sociedad. Entonces, todos los clientes, usuarios y demás interesados constituidos en comunidad deben recibir algún beneficio del trabajo que hacemos. Y es nuestro trabajo entender esas necesidades y expectativas, entender cuáles son los requisitos, preparar documentos de requisitos, establecer un diseño de arquitectura, un diseño general, conceptual, de alto nivel, un diseño detallado y tener todos los artefactos de diseño que nos permitan construir las soluciones para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, de los usuarios, de los demás interesados, de toda la comunidad. Tenemos que hacer pruebas y vamos a obtener productos y servicios. Durante este pedazo de acá, durante lo que está en el cuadro azul, vamos a medir el desempeño de nuestros procesos. Vamos a medir, sobre todo, vamos a medir el tiempo que nos tardamos, el esfuerzo que hay que invertir, el número de defectos que obtenemos y el tamaño de los productos. Ahorita no quisiera entrar en más detalle, no es eso lo único que hay que medir, pero son las principales cosas. Vamos a obtener productos y servicios, allí vamos a saber del tamaño, vamos a saber de la calidad que estamos obteniendo, el número de defectos que tienen los productos y los servicios, y vamos a saber también si están o no están cumpliendo con sus necesidades y expectativas a través de actividades como validación y verificación. Y vamos a saber si estamos realmente desarrollando el potencial de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes a través de estos productos que estamos obteniendo. Para todo esto vamos a obtener mediciones y con esas mediciones vamos a tomar decisiones, por un lado a nivel de la administración del proyecto y por otro lado a nivel de la mejora de los procesos. Bien, siguiente paso. Vamos a ver más o menos lo mismo, pero se ve diferente. Mantengan en la mente el modelo que acabamos de dar y van a ver que se parece mucho. Esto que está aquí es, digamos, cualquier actividad, cualquier proceso que ustedes estén desarrollando dentro de su proyecto. Para cualquier proceso, podría ser el proceso de construcción, podría ser el proceso de pruebas, podría ser la actividad de validar que el modelo esté completo, puede ser cualquier actividad o proceso. En todos los casos empezamos con una serie de insumos. Después, hacemos actividad de validación y verificación y corregimos insumos para asegurarnos de que estén completos y correctos. Los ponemos bajo gestión de la configuración para que no se nos vayan a cambiar durante el trabajo. Y luego hacemos lo que viene siendo propiamente o lo que mucha gente considera el trabajo que añade valor. Una vez que tenemos el producto de este proceso, lo validamos y lo verificamos, hacemos las correcciones que se requieran hasta que esté completo y correcto, lo volvemos a poner bajo gestión de la configuración, hacemos en los casos en que se requiera auditoría de productos y procesos, y guardamos los productos en las bibliotecas. Por otro lado, en cada uno de estos puntos vamos a ir tomando mediciones y aquí es donde están otra vez las herramientas de gestión de la calidad. Vamos a tomar mediciones del número de defectos con el que recibimos las cosas. Vamos a tomar mediciones del proceso de transformación. Vamos a tomar mediciones del número de defectos con el que entregamos el producto. Vamos a tomar mediciones de lo que nos tardamos en corregir, cuánto nos costó. Y en general vamos a tomar mediciones de tiempo, esfuerzo, tamaño y número de defectos. Con esa información, como les comentaba, vamos a mejorar el proceso. Y la próxima vez que lo ejecutemos, nuestros estándares, especificaciones y las competencias de la gente que ejecuta esto podrán ser diferentes. Me voy a ir más rápido porque no tenemos tanto tiempo. ¿Qué es gestión de configuración? Creo que está un poquito fuera del tema. Si no conoce el concepto, lo podemos platicar fuera del curso después de esto. Fuera del web. Digamos, a este momento vamos más o menos a la mitad del material y me gustaría confirmar las expectativas. Lo que yo espero que pase en el tiempo que llevamos y en el resto es que ustedes conozcan un paquete de herramientas de medición y sepan cómo usarlas para mejorar la calidad de bienes y servicios en un programa de mejora continua bajo CMMI. Una observación rápida acerca de las preguntas. Sigan poniendo las preguntas. Si alguien de los que está en la sala me hace favor de contestarla, como en este caso hizo Julie, muchas gracias. Si no, de todos modos, Ana Karen está guardándolas y yo las voy a revisar después. Aún las preguntas que no pueda contestar al aire, las vamos a contestar y después veremos cómo nos aseguramos de que les lleguen las respuestas. Bien, entonces vamos a entrar ahora ya de lleno en lo que son las siete herramientas. Todo este preámbulo era importante porque para entender mejor las herramientas es importante saber cómo se van a usar, para qué se van a usar. Bien, vamos a hablar, entonces, esta es la lista de las herramientas que vamos a comentar. Como ven ustedes son muchas y me voy a ir rápido. Les vamos a dar documentación. Ana Karen, no sé si tienes por ahí la liga de la American Society for Quality, de la ASQ. En donde pueden encontrar el detalle de esta información y también si tienen preguntas, váyanlas poniendo. Aquí está la liga. En esa liga pueden encontrar información acerca de las herramientas. Vamos a hablar del diagrama de flujo, la lista de verificación. El diagrama de Pareto lo vamos a ver junto con los histogramas, las gráficas de dispersión y de tendencia, las de control y de causa y efecto. Esas que están con tinta un poco más oscura son las que normalmente se conocen como las siete herramientas básicas de calidad. También vamos a mencionar brevemente el diagrama de afinidad y la tormenta de ideas que también se usan para ello. En cada caso vamos a ver una definición muy rápida. Como ustedes van a tener acceso al material, no voy a hacer mucho énfasis sobre esta definición. Pero en un diagrama de flujo lo que tengo es un diagrama que me marca una secuencia. Me dice en dónde se van a ejecutar ciertas actividades y quién las va a ejecutar. En este caso, cada una de las columnas representa la responsabilidad de un rol. Estas actividades que más o menos los marqué aquí, en este ejemplo serían responsabilidad del líder del proyecto. El líder del proyecto inicia esta parte, ejecuta las actividades 1, 2 y 3 y le pisa el token o la estafeta o el balón a este rol, al siguiente rol. Y él se va a encargar de las actividades 4, 5, 6 y 7, etc. En esta presentación hay un campo para recibir información de otros procesos y hay un campo también para enviar información a otros procesos. Básicamente lo que es importante del diagrama de flujo es que digo quién hace qué, en qué orden se hacen las cosas y cuándo cambia la responsabilidad por la preparación de un producto. Esto obviamente nos es muy útil para saber dónde, si en efecto no se alcanza a ver los puntos bajo en el diagrama de flujo, no es importante la información que está. Imagínense que dice 1, actividad 1, 2, actividad 2, 3, actividad 3. Si es posible si se esfuerzan mucho, llegarlo a entender, pero no es necesario. Lo importante es que quede claro esta idea de que vamos a ver las actividades en secuencia y que hay quién es responsable de cada una de las cosas. PERT y CRM se parecen, pero no son tan útiles como el diagrama de flujo para algunas cosas. Se pueden usar, pero este es un poquito distinto. Aquí lo único realmente importante es la secuencia. No sabemos cuáles son los tiempos y es muy importante cuál es el rol que lo hace. La listificación es, no voy a leer ahorita la definición, esa la pueden revisar después para no comernos demasiado tiempo. Es este tipo de lista en donde voy simplemente marcando cuántas veces veo, cuántas veces observo algo en lo que está sucediendo. Cuántos defectos observo, cuántos problemas hay, cuántas cosas encuentro. No confundan esta lista de verificación de la que hablé, el check sheet. No se debe confundir con checklist. Checklist es otra cosa, aquí está una definición y también cuando revisen el material vean cuál es la definición y en qué consiste. Un histograma es una gráfica en la que yo voy a ver cuántas instancias o cuántos individuos hay que pertenezcan a cada una de varias agorías que yo definí. Por ejemplo, cuántos módulos hay que tengan muy poca complejidad o que tengan del otro lado mucha complejidad. O cuántos módulos hay que tengan pocos defectos y cuántos módulos o cuántos programas hay que tengan muchos defectos. El diagrama de Pareto es muy parecido al histograma y en el diagrama de Pareto lo que hago es que voy a colocar, voy a hacer un análisis, por ejemplo, de cuántos defectos estoy encontrando por distintas causas. O sea, yo encuentro los defectos y los clasifico según sus causas. Entonces, identifico que hay una causa que me explica la mayor parte de los problemas. Y hay otras causas que realmente explican muy poco. Entonces, lo que hago es que las pongo en orden, de izquierda a derecha, y voy poniendo del lado izquierdo las que son más importantes. De este modo, cuando yo quiero trabajar para resolver los problemas más importantes, voy a trabajar en los que están del lado izquierdo. Porque son los que más me están costando. Si tienen preguntas, por favor, vayanlas poniendo y yo me aseguro de que se las contestemos. Me doy cuenta que estoy pasando muy rápido por esta parte. La gráfica de edición es otra. Es la que en inglés o en Excel se llama un scattergram. En esta gráfica, yo voy a hacer una gráfica de dos valores, dos entradas. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo ver cuál es el número de defectos. Y a lo mejor en esta gráfica veo cuál es el tiempo que le dediqué a trabajar en cada uno de los programas. Y en este caso, estaría yo encontrando... En este caso, yo estaría encontrando que hay una relación inversamente proporcional. O sea, que mientras más de este factor aplico, menos es este valor. Esta gráfica de dispersión la encuentran en Excel como scattergram. La siguiente herramienta es la gráfica de tendencia. Una gráfica de tendencia es una gráfica en la que yo tengo puntos. Por ejemplo, aquí, si yo veo esta línea rosada, se ve como que sube y baja sin saber qué está pasando. Yo puedo calcular, mediante una regresión, puedo calcular una línea que va de este punto a este punto, esta línea rosa que veo aquí recta. Y esa es la tendencia general que está tomando esta serie de datos. Esta es una gráfica de tendencia en la que yo voy viendo las tendencias. La gráfica de Pareto y la de tendencia no son iguales. Hay diferencias. En la gráfica de Pareto lo que estoy buscando es bueno, la principal diferencia es que la gráfica de tendencia es cronológica. En la gráfica de tendencia voy de izquierda a derecha, va pasando el tiempo. Entonces, este es antes y este del lado derecho es después. Esa es la principal diferencia que hay entre las dos. y en la gráfica de tendencia, y en la gráfica de tendencia también puedo yo abrir una tendencia aunque no sea recta. Si yo hago una regresión, puedo ver más o menos, de una manera más suave, cuál es el objetivo. El principal objetivo de la gráfica de tendencia, como lo podemos ver acá, es ver si hay tendencia, hacia dónde vamos. En este caso, en este ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo específico, se trataba de un análisis de la opinión del cliente acerca de un problema. Entonces, cada punto representa la opinión, una opinión de un cliente tomada en un momento dado. A la hora de revisar la línea, no sabíamos si íbamos mejorando o íbamos empeorando. Hasta que hicimos esta línea rosada, recta, y entonces dijimos, ah, el número de quejas en realidad va reduciéndose. Y en otro análisis, para la misma información, hicimos esto, y vimos que había algunos puntos en donde había cambios fuertes. Y esos puntos, después los pudimos relacionar con cosas que habían pasado, que habían hecho que cambiara la percepción de los clientes. Entonces, con esto puedo hacer ese tipo de análisis de saber qué es lo que está pasando con el cliente. La gráfica de control se caracteriza, toma alguna medición de alguna tomo alguna definición, alguna un objetivo. En este caso, mi objetivo es mantenerme lo más cerca posible de esta línea central. Y después tomo las visiones. Por ejemplo, podría ser el tiempo que me estoy tardando en desarrollar, en escribir cada mil líneas de código. O el número de defectos que estoy obteniendo por cada caso de uso. etcétera. Entonces, a la hora que yo establezco los límites, puedo ver cómo se está comportando el producto. Y ahorita no vamos a entrar en detalles. Este nada más es una presentación rápida de las herramientas. Pero hay ciertos comportamientos. Por ejemplo, si hay ocho puntos que se presentan abajo de la línea media, esto me indica que tengo un problema y eso me puede ayudar a resolverlo. Si yo encuentro que hay cuatro puntos en la parte superior de la gráfica, también puede haber un problema. Si tengo cualquier punto fuera del límite superior o fuera del límite inferior de control, también tengo un problema. Entonces, la gráfica del control me sirve para saber si tengo el proceso bajo control y me ayuda a entender dónde lo podría mejorar. El tema de causa y efecto, me estoy saltando ahorita la lámina donde está la definición, la descripción. Revisenla ustedes cuando bajen la presentación, por favor. Aquí el punto es que yo tengo un problema, identifico cuál es mi problema e identifico distintos factores que pueden afectar a ese problema. para cada uno de esos factores genéricos voy a identificar subfactores de mayor precisión para saber qué otras cosas están afectando. De esta manera, en este ejemplo de tiros fallados en un juego de básquetbol, algunos se relacionan con el método, con la manera en que estoy tirando, y de esos hay algunos que están relacionados con la manera en que tomo puntería, otros con la manera en que doblo las rodillas, otros con la manera en que me balanceo, otros con la manera en que establezco la posición de las manos. Este es un mecanismo que me sirve para identificar posibles causas de un problema. hay otros dos diagramas de afinidad y tormenta de ideas que son más conocidos y que sobre todo por el tiempo que tenemos no quisiera ya meterme en ellos. Revísenlos por favor en los apuntes. ¿De qué nos sirve todo esto? O sea, ya que tenemos, ya que conocemos estas herramientas, ¿de qué me sirven? Y aquí quiero revisar todo el material, simplemente quiero centrarme en esta parte que está aquí en verde. Hay notas del lado derecho que les pueden ayudar a recordar y a entender esto mejor. Pero el punto es que yo tengo un problema y los problemas tienen causas. Si yo identifico las causas de los problemas los puedo resolver. A cada causa puedo yo plantear una o varias acciones y cada una de las acciones va a tener un resultado. Entonces, esto tiene que ver con la manera en que voy a utilizar las herramientas de calidad para ejecutar acciones de mejor. Entonces, las herramientas de calidad me van a servir para identificar problemas, me van a servir también para identificar causas. Para identificar problemas tengo la mayoría para identificar causas, tengo, por ejemplo, para identificar dónde hay una causa tengo el diagrama de control y también el diagrama de Ishikawa. Para establecer acciones y resultados allí ya no. Y me gustaría tomar los dos minutos y presentar esta lista. Revisenla ustedes con calma, pero déjenme explicarles de qué se trata y revísenla, para revisarla vayan leyendo el texto de causal analysis en resusión, es una de las áreas de proceso de CMMI. La idea es que yo voy a obtener información para resolver problemas por sus causas, yo voy a obtener información analizando defectos y fallas, dándole seguimiento al proyecto y con capacidad de, viviendo la capacidad del proceso. Eso lo hago con estas herramientas. ¿Me escucha? Ok. Continuamos con el webinar. Bueno, esta lámina, revísenla, creo que se explica sola, y con eso terminamos. Las preguntas que tengan pendientes y que nos las hagan llegar, por favor, a ti o, déjame ponerla. Acá está. Entonces, las preguntas que tengan, por favor, mándenselas a Ana Karen o mándenmelas a mí. Aquí están mis datos y yo me pongo, yo me coordino con Ana Karen para asegurarnos de contestarles. ¿Existe algún estándar para asignar la complejidad? Para algunas cosas, sí. No tendría yo ahorita tiempo, pero por escrito se los contesto. estoy de acuerdo, uno de los problemas más graves que tenemos es la baja calidad de los requerimientos. sí, es correcto. Estas herramientas sí sirven para identificar dónde están los problemas de requerimientos. ¿Qué opino de estudiar Greenbelt? Pues depende para qué. Depende para qué quiera estudiar Greenbelt. Ciertamente, saber usar las herramientas es muy importante pero no podría yo tener una respuesta de si es conveniente o no así en abstracto estudiar Greenbelt. Depende para qué. En el caso de ingeniería inversa, ¿cómo se pueden validar los requerimientos obtenidos o abstraídos? Al hacer la ingeniería inversa, yo estaría llegando o yo esperaría llegar a una lista de requisitos. Esos requisitos los tendría yo que validar con el cliente. La única manera de validar los requisitos es con el cliente bajo la definición de calidad que estamos utilizando. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no tienen la... Ok, aquí hay una pregunta. Ok, creo que es la última pregunta, todavía tengo como medio minuto para contestarla. En una organización madura, sí es posible que los desarrolladores registren los errores y los defectos. El problema es que a veces hay gente que tiende a utilizar la información acerca de los problemas como parte de un mecanismo de motivación y eso generalmente no funciona. Ahora sí, ya estamos sobre el tiempo, creo que quedan como 20 segundos. Por favor, mándenle las preguntas a Nakarem, ahí mandó el correo o mándenmelas a mí, está mi correo flabordep arroba hotmail punto com o ahí está también mi dirección en LinkedIn. Y pues no me queda más que agradecerles su participación, espero que les haya resultado útil el seminario, muchas gracias a todos, muchas gracias, la grabación va a estar aquí, revísenla, y manden sus preguntas, ya sea que las contestemos individualmente, perdón, no individualmente, ya sea que las contestemos mediante uno o dos correos al grupo que participó o de alguna otra manera. Y a mí no me queda más que agradecerles, Ana Karen, no sé si quiere cerrar el webinar o ya con esto. Francisco, muchas gracias a ti por darnos una hora de tu tiempo, esperamos tenerte de vuelta en SG Campus, ya sea en webinars o cursos, ya te estaré platicando más al respecto. Muchas gracias a todos los que participaron en este webinar, recuerden que el horario de los webinars son todos los miércoles a las 2 de la tarde y los esperamos pronto. Buen provecho a los que estuvieron comiendo. Muchas gracias, Ana Karen. Gracias. 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 Gracias.